El director de la Facultad de Derecho y aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana, Malio Fabio Casarín León, presentó su plan de trabajo para la universidad horas antes de entrevistarse con la Junta de Gobierno en lo que es la última etapa de selección del próximo rector para el periodo 2013-2017. Completamente, ya la Junta ha hecho un comunicado oficial en donde ha reiterado en este caso la legalidad del nombramiento del doctor Sarucán, es una persona muy honorable que incluso ha gestionado cualquier cantidad de recursos para las áreas de su especialidad dentro de la Universidad Veracruzana. El área biológica, en este caso las ciencias biológicas, me parece que son un tema de mucha trascendencia el día de hoy y que permiten en este caso abrigar proyectos estratégicos de corto, mediano y largo plazo que le pueden generar mayores expectativas de crecimiento y desarrollo a la propia universidad. Estableció que una de sus prioridades es lograr acreditar todas las ofertas educativas de la UB, pues hay algunas licenciaturas que no cuentan con todas las acreditaciones, como es el caso de la carrera de medicina. Con la perspectiva o con la formación de otros profesionistas. Yo creo que en este momento la prioridad de su servidor es, y está consagrado en el plan de trabajo, certificar o acreditar el 100% de los programas educativos y romper este círculo vicioso que seguramente ustedes conocen, porque muchas veces la excusa es, no me certifico, no me acredito porque no tengo recursos, porque no tengo los apoyos y por el contrario, también se llega a decir, porque no tengo los apoyos en este caso, porque la institución no es en este sentido, pues vamos a decirlo, fortalecida por los procesos financieros, etcétera, tampoco la vamos a acreditar. Casarín León dijo que en el área de ciencias de la salud es prioridad la creación de escuelas con aulas que sirvan para que los estudiantes realicen constantes prácticas. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.